Hola a todos, hoy os traigo este peinado que es la manera de pasar de esto a esto La actitud ya corre de vuestra cuenta Bueno ya dejadme de tonterías, realmente bueno yo me lavo el pelo por la noche Muchas veces ni me lo seco y acabo con unos pelos, pues eso, como en la primera foto que habéis visto Y por las mañanas lo que hago es arreglármelo súper rápido con la plancha Y era un poco lo que quería enseñaros, que he tardado unos 10-15 minutos Es muy rapidito pero ya te apaña un poco los pelos de loca para ir a la oficina y que no te pregunten que si estás mala o cosas así He utilizado mi plancha de pala ancha de GHD Os la dejo en la caja de información Y el Uni One como protector térmico que me gusta mucho Y bueno, hablándoos un poco así de paso a paso porque como es un vídeo de estos de por la mañana Que me lo notaréis en mi voz angelical de recién levantada No hablo Entonces os cuento un poco que lo que hago es dividir como en 4 secciones La primera sección de abajo echo los rizos hacia atrás La siguiente los echo hacia adelante y así sucesivamente hasta que llego arriba Voy haciendo secciones, la última parte que es más o menos esta De atrás hacia adelante y lo que voy haciendo es echarlo para atrás para darle volumen Y por último lo que hago es apaciguar un poco la melena y aplastar un poquito lo que es la zona de la raíz Entonces me queda como todo el volumen en la parte baja Como con movimiento sin llegar a ser un rizo definido Sino que es pues eso, melenas con movimiento Y arriba lisito que es como lo tengo yo Así que nada, me dejo de rollos y os dejo con el vídeo Espero que os guste y como siempre si tenéis cualquier duda me preguntáis en la caja de información ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!